Para el próximo invierno, pues sí se están trabajando en obtener más vuelos desde Canadá, hay una aerolínea nueva, literalmente nueva, que está interesada en volar a México, a México, Mazatlán sería su segunda opción, o sea, ya tienen una primera opción, me tocó verlos en Los Cabos. Gracias por ver el video.